La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Papi y bebé, ¿qué fue? Papi es que es muy tragadito, ya se buscándome al lado Si sabes que hay errores no repito Dile a tu nueva bebé, que por hombre no compito Que de estar tirando que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó, y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró, por acá ya no eres bienvenido Dile a que tu novia me tiró, que si no da ni rabia yo me río, yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte, ya cambié mi norte, haciendo dinero como deporte Y no nos lo cuentan los show, ni partí ni el pasaporte Estoy madura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver, sé que no tan sé, pero a mí que yo soy idiota Se te olvidó que todavía no trae, que te quedó grande la bichota Dile a tu nueva bebé, que fue, no pues que muy tragadito Que estoy buscándomela, si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé, que por hombre no compito Que de estar tirando que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve, tú eras la mala suerte Porque ahora la bendición no me duele Quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Tú buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida, pero Si ella supiera que me buscas todavía Bebé, ¿qué fue? No pues que muy tragadito Estoy buscándomela, si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé, que por hombres no compito Que no tiene buena mano y al menos yo te tenía bonito I'll be on the drums Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge, ma Pero te coge Barranquilla me da yo He querido borrarte pero sueño contigo Quisiera que entendiera lo que hiciste conmigo Yo dándote cien y tú me dabas cincuenta Yo durmiendo contigo y tú con otro te acuestas Te extraño pero perdonarte que mucho me cuesta Que mucho me cuesta Normal si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana Pa' ver si me vuelve a ver normal Si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana A ver si me vuelve a ver La nena no quiere un nene sano A ella le gustan los gatos malos Y yo en una casita llena gata en los cabos Ese culo se fue y ya están lloviendo los chavos Ahora me estoy perreando una gata mejor Si le duele el cola que se tome un panador Partido que juego, partido que meto gol Y esta otra vez llamando Diciendo que el alcohol te tiene así Pensando en mí Que qué puta me pasó, que me perdí Bebé si en la foto te ves feliz Ojalá yo algún día sienta lo que yo sentí Pa' que veas que es normal Si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mi en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana Pa' ver si me vuelve a ver Normal si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mi en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana A ver si me vuelve a ver Me gwere musun Yeah No quiere marcarte Cool Davis Y se te sale mi nombre Es que me llores por mi en otra cama No 검ceré a ver si me vas acompañata Y te sale mi nombre وocide eloku a ti Y voy a harpar Y que otras cosas Hasta antes Select작 ¿Qué protección se hace mal Es que todos los fines de semana Que bebes a mal Doce Quiereisz Dime, qué carajo fue lo que me hiciste Soy la 6 AM y quiero dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Ya tú me hiciste Hey ma, cómo te saco de aquí Llego a la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo lo quiero olvidar Con otras pero no sabes igual Pa' qué te voy a mentir Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Estás perdida, ¿qué vas a hacer hoy? Te vi puesta pa'l gym, no pa'l vacilón Baby, tú eras real, las otras platico Pusiste hasta el yendo a hablar romántico Le pienso todos los días Uno no cambia un Mercedes por un Kia Sé que cagué la relación mala mía Baby, no sé pa' qué peleamos Si podemos estar haciendo groserías Condado, viste al mar Amanecimos ese día Yo fui my 58 pa' la playa Pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti Ando activo con los títeres en la motora Saber si te veo por ahí Ey, ma ¿Cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra chimba pero no sabes igual No te voy a mentir Si me trajo solo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir Baby, un culo como el tuyo Cualquiera peca Tú solo dime cuándo quieres que te metas Que hoy ando con el combo lo rompe discoteca Es que bebé tú eres la neta pero Solo quiero que te decidas pa' irte a buscar Un perrito lento y adentro terminal Solo falta que te decidas pa' irte a buscar Un perrito lento y adentro terminal Dame luz que no sé Dame agua que tengo sed Hoy quiero invertir lo que me gasté Pero todas las sustancias son más que las tres Dime, qué puta fue lo que me hiciste Son las 6 a.m. y no puedo dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Que tú me hiciste Hey ma, cómo te saco de aquí Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra pero no sabes igual Pa' qué te voy a mentir Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir Lo que pasó vaya a irme No bailas, baby No bailas, baby Se los tocó 없이 diga pa' la pijalla Pero nunca pensé que iba a ser mi último Compapeso Hay algo que le quiero decir a esa morra que está ahí Tú eres un 10 Pero sigues con ese tipo Que no te llega ni a los pies Y ni parece tu tipo Muchas fotos de vacaciones por ahí en Tulum Pero sé que tu cora no te hace turun turun Bebé estabas perdiendo el tiempo Qué bueno que llegue a tiempo Baby a mí lo que me falta va a ser tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Baby a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Dile que ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Y que ya tienes otro hombre Y que ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Bebé llegó nuestro momento Él te compró un Rolex pero yo te di mi tiempo Él tiene mansiones pero yo en mi apartamento Te hice sentir cosas que no se las lleva el viento Baby lo siento Pero el que perdió Mami tú fuiste la que ganó Pagas como un piano que nunca tocó Y si lejitos nos vamos Y así terminamos Tomando Bailando En una playeta sin ropa Mientras su cuerpo va nadando Baby a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Baby a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Y que ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Dile que tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Mi primer par de pesos Me acuerdo del día Que del dinero yo me enamoré El cartero llegó Sorbillando Me dijo que yo coroné Le dije una pa' Que le dije Que tal si lo hacemos otra vez Me dijo Pues claro cabrón Ahora ese cabrón tiene un paté Si la calle llama Yo lo voy a coger Tú me conoces Eso es nada nuevo Le dije un beso En la frente a mi mujer Le dejé un par de pesos Caletao por si no llego Sabes que estoy Ice, frío, yellow Llego al bloque Y me congelo Real Reconoce real Yo real Nací Real Me muero Como Marcelo Del suelo Pa'l cielo Todo lo que me jode Y se veña lo que hay Nigga Amo pa'o Como la melo Ice, frío, yellow Llego al bloque Y me congelo Real Reconoce real Yo real Nací Real Me muero Si la calle llama Yo le doy al verde Yo vivo todos los días Como si fueran viernes ¿Me entiendes? Quieren tumbarme Como a las torres En septiembre Porcho, nueve, once En las carreras De la fiebre Frío en mi canto Y mucho más en el tuyo Si no tengo un palo encima Yo no bajo pa'l estudio Yo detrás de ningún jodedor Me refugio Ando a lo indice En fa And the furio 15 mujeres Vestidas de blanco En casa de campo No le meto a las cuatro cantos Tengo en el mismo tabaco Como cuatro pastos La máquina me combina Con las cuatro castos Después que termina el show Me tiro pa'l walkthrough Con los morenos Fumando vacu Todos los OG me dicen Stay focused La fama es una putara Medio vastu Y yo me la clavo Si ella se pone Tengo la ruta También la cone Y no me igualan Ni aunque me clonen Yo dudo mucho Que me destronen A mí me quieren Las casas bichotes Ey Y me respetan los patrones La tengo encima No me importa que se note Ey Si quiero manda que te exploten Saben que estoy Ice Frío Yellow Llego al block Y me congelo Real Rico no sé real Yo real Nací Real Me muero Como Marcelo Del suelo Pa'l cielo Todos los que me jodí Saben ya la que hay Ni gama Por como las melo Ey Malito dinero Como te odio Jue puta Te quiero Te adoro Y te amo Detrás de los cero Benjamín Franklin Nunca cierra los ojos O no descansamos Señor de los cielos No son escolares La libreta Cada vez que volamos Pago con sudor Todas mis deudas Y luego con dólares Coronamos Y yo veo monstruos Pero son monstruos Que a veces Nosotros mismos los creamos Ando con 80 Esas son dos clopetas Clavas dentro de la G-Wagon Se callan oh La champán se destapa Brindamos Las copas chocamos Tengo un par de envidiosos Que hablaron mielada Pues se la tragaron Ey Soy la corriente Quiluba Mis flotas Empezan Necesito dos grúas Cortamos la grama Vimos todos los serpientes Que en la piel se les muda Ey Llego pa' Chile Y me dicen Que soy un poeta El adiós Neruda Ey Dicen que el año Es de ellos Me río en silencio Ellos lo juran Ey Ellos lo juran Si tienen talento Pero no duran Dicen que son los duros Pero cuando lo dicen En la cara Se ve que dudan Me tiran la mala Eso es polvo En los hombros Ya mismo Y si lo sacuda Estoy en tu bloque Frío con cojones Con todos mis relojes Pulseras y Cuban Si la calle llama Yo lo voy a coger Tú me conoces Eso es nada nuevo Le di un beso En la frente a mi mujer Le dejé un par de pesos En caletao por si no llego Sabes que estoy Ice Ice, frío, hielo Llego al bloc y me congelo Real, reconoce real Yo real, nací, real Me muero Como Marcelo Del suelo pa'l cielo Todo lo que me jodí Saben ya lo que hay Nigga, I'm about Como la Melo Ice, frío, hielo Llego al bloc y me congelo Real, reconoce real Yo real, nací, real Me muero Alcángel pa'l A ella no le gusta el reggaeton Pero le encanta como canta La sensación No fue mi intención Quedarme con toda la atención Vive en una mansión Y no me sé ni la dirección Está cabrón Muy cabrón Papi, alca Pídame la bendición Joder Mi casa es un hotel Y se ve cabrón a la vista En ella puedo aterrizar un avión Solo me falta La pista Imposible es que falle esta combinación De flow, una ensalada mixta Palomo no incita Cuando se habla de grandeza No estás en la lista Oh, el neverland Los desmonto como Legolas Y si yo te enseñalo Los míos te los dan Y vas pa' dentro Pero te la van Del cuello pa' arriba Hace mucho frío Yo llego y que hay nieve En el caserío Dejando sin regalo Toma el parío Santa Claus con la esencia Del glitch metido Y la mona vía Me escondó La milana es mío Al VIP se pegó Claro que sí Claro que entró Hola Hoy tú te vas con una leyenda Que no va a volver a ser Y ya la vía No es Bonnie ni ronca A mí me escuchan los abuelos Y sus nietecitos maleantes Tiradores y estudiantes Doctores gigantes Natural y con implantes Los adultos y los infantes En Barcelona y Alicante En Santurce y Almirante Cruzando la calle con los Beatles Dame al Lilial y otra voz el Beatles El que quiera que me tire Otra cosa es que yo mire Nah, nah, nah Yo soy un pitcher Yo soy un pitcher Ay Y este es otro juego Que me voy no gire Vengo de PR Tierra de Clementa A mí sin cojones Me tienen todos los jitter Ay Los haters no salen Yo nunca los veo En la calle Pa' mí Que ellos viven en Twitter Ay Estoy ocupado haciendo dinero Hoy no tengo tiempo Pa' cuidar mis hijos Que ninguno cobra Más de lo que cobra Life Visitor Papi, vámonos ya Quiero sin nada Te escupo la boca Te jalo el pelo Estoy con el bicho Hoy con el lelo En el hecho privado Un polvo en el cielo Ay, quiero una puta Una modelo Ay Mami, chapeame No me molestas Que después yo te voy a romper Con el nesta Y ya le di a las dos La amiga Repitió Wow, qué rico Me lo mamó En la boca de la otra Se le echó Hola Mi nombre es Benito Un gusto, un placer Hoy chingaste con una leyenda Que no va a volver a nacer Y yo la vi, me escondó La amiga Amigo El VIP se pegó Pero te sí Pero te entró Hola Mi nombre es Austin Un gusto, un placer Estás escuchando A una leyenda Que no va a volver a nacer No Uh Yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Señor Santos Y el Señor Martínez Once again El Feministro El Cano del Pa Yes, sir Ay Bad Bunny, baby Professor Bad Bunny, baby B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B No funcionamos Lo dimos todo pero no se nos dio Por eso nos vamos Pero antes de irnos Vamos a hacerlo por última vez, bebé Que en el amor no perdió en la cama Nos entendemos Es una porno A mí me encanta como lo hacemos No borraré tu contacto Yo estoy al tanto Por si volvemos Por la orillita se me cuida Pero llamo cuando quiere Que te deje en la cama detendida Los payas que aún no se olvidan A nadie de confianza se le niega Un polvo de despedida Yo estoy puesta pa' el ripi Tú pones la cama que ya pongo el creepy Para variar en la playa En la red de Punta Cana En la ventana mirando la city Ya sé Que en el amor somos un desastre Yo soy bandera y tú eres cáncer No sé cuántos tiempos malgastaste Intentando algo serio Ya sé Que no sé lo que pensaste Pero desde que me besaste Con mi malicia te empiezaste Esto no es solo darle pelo Vamos a hacerlo por última vez Bebé Que en el amor no perdió en la cama Nos entendemos Es una porno A mí me encanta como lo hacemos Me he borrado tu contacto Y estoy al tanto por si volvemos Pero así no Nuestro amor te abogó Pero qué sensación cuando en la cama se acaban los líos Será que el sexo contigo es mi adicción Amores tóxicos solo sirven pa' sin Somos tan explícitos Pero llegó a su fin So nasty Despídete desnuda con mi cel Te voy grabando Yo te digo adiós dentro de ti Guarda este video para cuando te haga falta Y estés mojadita pensando en mí Lo en eso Vamos a hacerlo por última vez Bebé Que en el amor no perdió en la cama Nos entendemos Es una porno A mí me encanta como lo hacemos Me he borrado tu contacto Y estoy al tanto por si volvemos Pero así no Bebé Me he borrado tu contacto Y estoy al tanto por si volvemos No termine nunca, hoy anocheces o si vienes Tu supiste Mi Romeo de King Con la bichota Only on the drums Música Igualito a mi papá Y hasta en los mismos gustos Me regalo su súper con cacha dorada La porto con gusto Por acá o por allá Cambiándome de punto Baila y conecte un pase Y en la hielera Hoy se me hace justo En los santos del ojo De mentiras de rumbo Soy hombre muy calmado No se me quiera Viva Y aunque soy muy tranquilo Pues resuelve este nido Se topan con la gente que siempre me ha de cuidar No vuelvo a mencionar Igualito a mi papá A huevo viejo Pura fuerza rígida De la pluma Mi compa peso pluma Pura doble Pura doble Pura fuerza rígida ¡Chao, chao! Chao, chao Se hable la capital De pulisar lugar a dejar Vente en un banco el coice en la soborban blanca Y al gobierno burlo De chamarrita paz Y los de este sombrada Porque el que puede, puede, vivo lo que quiero, todos van a hablar En los santos de lujo, me ven tirando el rumbo Cada barrio se alucina cuando me vieran a pasar La cara no va conmigo, no se me está ni unido Se topan con la gente que siempre me ha de cuidar Igualito a mi papá, lo vuelvo a mencionar La cara no va conmigo, no se me está ni unido La cara no va conmigo, no se me está ni unido La cara no va conmigo, no se me está ni unido La cara no va conmigo, no se me está ni unido En verano con el sol afuera, pero como quieras Siento todo gris, desde que tú no estás Desde que tú no estás Para no pensar te uso droga y tomo siesta Llamo y llamo con cojones y tú no contestas No quieres saber de amor que está de protesta Antes todo te gusta, ahora todo molesta Verano pero me siento en invierno Dejate de mierda, baby, vamos a comernos Ando sin mi droga toda la noche enfermo Estoy rompiendo vicio hasta que podamos vernos Ya llegó el cabrón triste verano Llamo y llamo y llamo Llamo y llamo con cojones Hoy día nos tratamos como extraños Si a la madre me toca otro Verano sin ti Me tienes aquí De junio hasta agosto Mal de la cabeza ¿Por qué tú no regresas? Otro Verano sin ti Hoy en San Valentín Tú estás fría como otro Pregunta en mi cabeza ¿A qué cara o tú besas? Si la canción es lloradera, ya ni bravo Dice por Luján que estás oyendo y por el radio Me acuerdan a ti todas las canciones en la radio Chingándose en el camerino del estadio en tu concierto Yo me mantengo arrebatado Pa' no pensar en ti todo el tiempo Finiendo que daño no ha casado pongo La cara de hijo de puta que tengo Vuelve loco te necesita Mentira cuando andes solita Vuelve dame una noche bien rica Hoy siempre tú vas a ser la bebecita Recuerda que lo real no se olvida Mentira cuando estés bellaquita Vuelve dame una noche bien rica Hoy siempre la bebecita Ya llegó el cabrón triste verano Blonzo te enrolao tiene 10 gramos Hoy día nos tratamos como extraños Si a la madre me toca otro Verano sin ti me tienes aquí De junio hasta agosto Mal de la cabeza porque tú no regresas Otro Verano sin ti Hoy en San Valentín Tú estás fría como voto Pregunta en mi cabeza ¿Qué cara tú besas? Pregunta en mi cabeza Pregunta en mi cabeza Pregunta en mi cabeza Que se vaya a trabajar pa' yo trabajarte Tú siempre llegas en arte y no sé bajarte Me manda fotos y nada sin ropa interior loca Porque yo le llegué hasta el interior Esas ganas que te tengo no son de Dios No es normal to' lo que te quiero hacer No es normal to' lo que te quiero hacer Que ese cabrón se vaya pa' poderte tener Te hago las seis nueve y cómo te mueves No es normal to' lo que te quiero hacer Que ese cabrón se vaya pa' poderte tener Yo te hago la 6-9 y como te mueves te doy un 10 A mí no es suficiente solo comerte de 9 a 6 Voy por ti, estás en el chantín, vas pa'l parking En crop, dos, los salomones y los calvin Yo te aviso, baby, cuando este llegue a Andil Pa' que bajes, es más Desde ayer te quiero ver, te quiero meter Vamos a prender un clip y a tomar coquel Todas las poses que te sabes yo te las mostré Él descuidó su tienda y yo se la cuidé Nunca nos dejamos en visto Él te quita la paz y yo te quito el gistro Ese maquino no es mío pero yo tengo el registro Ya llegué por ti, bajame tele en nitro La baby viene del hielo Mueve ese culo como si fuera un putero Tire pa' atrás el asiento del pasajero Y volvimos mientras los asientos en cuero No es normal todo lo que te quiero hacer Que ese cabrón se vaya pa' poderte tener Yo te hago la 6-9, como te mueves, te doy un 10 Pa' mí no es suficiente, solo comete de 9 a 6 Que trabaje horas extra para darte todo el weekend Voy a 100 y pico aunque me den un ticket Hoy acabo de cobrar, tengo ganas de gastar Tú solo baila y te tiro todo el ticket Te quita la ropa, pero no siente na' cuando te toca Me lo mama y lo besa con la misma boca Fuma con él y conmigo te da la nota Y nota que conmigo es más cabrón Que tengo la salsa como papayón Con él, conmigo es más cabrón A mí me chinga con el corazón y con razón No es normal todo lo que te quiero hacer Que ese cabrón se vaya pa' poder detener Yo te hago la 6-9, como te mueves, te doy un 10 Pa' mí no es suficiente, solo comete de 9 a 6 No es normal todo lo que te quiero hacer Que ese cabrón se vaya pa' poder detener Yo te hago la 6-9, como te mueves, te doy un 10 Pa' mí no es suficiente, solo comete de 9 a 6 Pa' mí no es suficiente, solo comete de 9 a 6 Que vivan los pobres Que vivan lo' pobres Que vivan los pobres Que vivan los ricos Que si tengo que traficar pa' buscarme la trafico Que vivan los pobres, que vivan los ricos, que vivan los pobres, que vivan los ricos, que vivan los pobres, que vivan los ricos. Si tengo que traficar, póngame la trafica. En Capotillo o a Chupita igual soy el presidente, por eso los cuartos los votos los tiro pa' arriba y lleno la mente. Están lloviendo a papeles liceitas, la ley de 2000 que está full la carterita. Hay carterita, hay hay carterita, nunca se me acaba, tengo cuarto en uso en Suiza. Todos los tígueres los que son un ingrato, en el 2009 yo riqueaba dos aparatos. A nadie le hago rato, me muevo por los bloques, al que se busca los quieren ver los barrotes. Yo tengo 15, con la corona y no me llegan con los logros de Messi ni Maradona. Andando para por tu zona, el que la chapa la sazona, un millón de los verdes en la tarjeta y no se clona. Lo mío no acepta, yo le doy derecho a Patulco, si caigo tengo en la Cone de Mazatlán, controlo los barrancos. Los bancos no me aguantan, demasiado efectivo, 105 millones y sigo activo. Que vivan los pobres, que vivan los ricos, que vivan los pobres, que vivan los ricos, que vivan los pobres, que vivan los ricos. Si tengo que traficar, pa' buscarme la trafica. Que vivan los pobres, que vivan los ricos, que vivan los pobres, que vivan los ricos. Que vivan los pobres, que vivan los ricos, que vivan los ricos. Si tengo que traficar, pa' buscarme la trafica. Que vivan los pobres, pero que también vivan los ricos. Respeto pa' el que está joseando desde el chamaquito. Atrás de los cuartos cometí mucho delito. Ahora con el que rula y el que yo me identifico. Nada más ponte a pensar, ¿quién quiere vender pericos? Es la adrenalina que te pone, anda bonito. Hay que arriesgar, se me entiende a nadie, usar gorrita. Hay que ponerse calcí en la cadena y los anillitos. Y cring, anda duro, es mejor una tanita. No me pienso que den olla y que frene la plantita. Yo que me cuide, que ando duro en la pista. Yo quiero tener cuarto y dale al que necesita. Que vivan los pobres, que vivan los ricos. Si tengo que traficar, pa' buscarme la trafica. No es lo mismo llamarlo que verlo llegar. Ustedes creyeron que estaban entre las estrellas y eran cucuyos. La cabra, ando con el mejor del planeta. El animal, el criminal de Bex, Roche y RT. La cabra, el, el, Leo, Kiko, el de los algas, a lo poco. Esto era un propósito de hacer un video de alta gama. Un video de muchos boys. Y mejor preferimos todo ese dinero que van a gastar en el video, regalárselo al pueblo. Vamos allá. No hay una fórmula para odiar tus besos, ni una ecuación que el resultado lleva a eso. Por más que sume y multiplique, me da menos. Ya que te fuiste, porfa no te vayas lejos. Por si quieres regresar, aquí te voy a esperar. Por si quieres regresar, aquí te voy a esperar. Y aunque cogiste alas, sé que lo que digo a ti no te resbala. Puede que lo quieras, pero a mí me amas. Y aquí guarde tu lugar. Y mantengo el mismo número por si algún día me llamas. Piénsalo, los besitos y los abrazos vayan a Nueva York. En pleno invierno, pero ellos te daban calor. Así que igual que yo, lo llevo hasta todo en tu corazón. Fácil, rapidito conseguiste un reemplazo. Y de repente te buscaste un payaso. Ya sabes cómo estoy, también dónde encontrame por si acaso. No hay una fórmula para odiar tus besos. Ni una ecuación que el resultado lleve a eso. Por más que sume y multiplique, me da menos. Ya que te fuiste, porfa no te vayas lejos. Por si quieres regresar, aquí te voy a esperar. Por si quieres regresar, aquí te voy a esperar. Ya, 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 ya. Ok. Ay. Comenzó la rumba, mamacita. Ay. Ya, ya. Señorita, señora. Mire que está pasando las horas. De seguro esta noche se enamora. A mí mismo le corro, gasto mis ahorros. Llámame pa' que le cante la boda. Por si quieres regresar, aquí te voy a esperar. Ya, ven y ven, mamita, ven. Ya, ven y ven. Por si quieres regresar, aquí te voy a esperar. No hay una fórmula, olvidar tus besos. No hay una fórmula, mamá. No te vayas lejos. ¡Guancho! No hay una fórmula, olvidar tus besos. No hay una fórmula, no te vayas lejos. No hay una fórmula, olvidar tus besos. Ya que te muestes tú, no te vayas lejos. No hay una fórmula, olvidar tus besos. Ya que te muestes tú, no te vayas lejos. No hay una fórmula, olvidar tus besos. 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 Lo ves así, este ritmo no puedo seguir. Yo no sé qué más hacer para obtener más de ti. ¿Por qué no quieres cuando yo quiero? Está más frío que el mes de enero. Pido calor y no ves más que hielo. Hace rato tengo sed de ti. Yo no sé por qué quedo con ganas de más. Estoy queriendo beber de una copa vacía. Hace rato tengo sed de ti. Yo no sé por qué quedo con ganas de más. Estoy queriendo beber de una copa vacía. Siempre estás ocupado con tanto negocio. Te haría bien, mi amor, un poquito de ocio. Relájate aquí en el sofá y dame tu atención. Oh, oh. No hay que ser pobre, te apendulzarme el oído. Suelta el teléfono, hace tus manos conmigo. Sé que estás bueno, pero mucho más buena estoy yo. Hace rato tengo sed de ti. Yo no sé por qué quedo con ganas de más. Estoy queriendo beber de una copa vacía. Como si no sintiera nada. Ahora me miras tan diferente. Y yo nadando encontré la corriente. Me tiende en la calle buscando con que llenar este vacío que se siente. Yo no soy mecánico, pero trato de arreglarlo y no funciona. Reanimando un corazón que no reacciona. No quiero intentarlo con otra persona. Hace rato tengo sed de ti. Yo no sé por qué quedo con ganas de más. Queriendo beber de una copa vacía. Hace rato tengo sed de ti. Yo no sé por qué quedo con ganas de más. Queriendo beber de una copa vacía. Ah, ah, ah. Tus besos son de agua salada. Bebo y no me calma nada. Te espero y me desilusionas. Y así no funciona. Pero no quieres cuando yo quiero. Estás más fría. El mes de enero. Te doy calor, pero tú siempre hielo. Oh, oh, oh. Hace rato tengo sed de ti. Yo no sé por qué quedo con ganas de más. Queriendo beber de una copa vacía. Hace rato tengo sed de ti. Yo no sé por qué quedo con ganas de más. Queriendo beber de una copa vacía. Oh, 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 oh. Realtaba muerto y te lo han bebicho Realtaba muerto y te cabrón Debajo del rubri Ando con la cuarenta llegando a tu vi Debajo del rubri Le enganché los D30, cabrón, te fue en curri Debajo del rubri, del rubri, del rubri Cabrón, ¿qué pasó? El rubri, el rubri, el rubri Te mueres tú o te mato yo Debajo del rubri Ando con la cuarenta llegando a tu vi Debajo del rubri Le enganché los D30, cabrón, te fue en curri Debajo del rubri, del rubri, del rubri Cabrón, ¿qué pasó? El rubri, el rubri, el rubri Debajo del rubri, el rubri La carilísimo, el fly rojo, Chicago, la 45 La máscara del demonio, Samurai 4, 7, 40, los 30, yo tengo más números que Spotify Y nos vamos a meter pa' la calle 3 Si te vamos a meter chulín, culín, chunfly Te doy pa' el carro a los nenes El rey y Draco ya tienen Cabrones en guerra y angueando Se mueren fácil uno de esos weekendes Más cajas de bala ya vienen Un palo nuevo que quiero que lo estrenen Que lo mandes a pintar todo el Raiden Pa' que cada vez que yo lo prenda tuene Y mámame el bicho tú y tú a tu corillo El malo es malo con pistola o cuchillo El mijo casi todos son asesinos Y el más pendejo mínimo es un pillo Le pido yo que los míos no me fellen Que nunca dentro de la prisión se me guallen Que no vean un enemigo y no hagan Y digan que ese era un problema de calle Pa' la banda con los drum Con los drum, con los drum El que se giró después en paz descansó Soy de uno, no de dos, no de dos, no de dos Él también estaba el mago El más rápido ganó Se murió Debajo del Uri Ando con la cuarenta llegando a tu Uri Debajo del Uri Venga, chelo, este treinta, cabrón, te fue el curry Debajo del Uri, del Uri, del Uri Cabrón, ¿qué pasó? El Uri, el Uri, el Uri No me eres tú o te mato yo Ya tengo debajo el Uri por si hay nebula Por si salen insectos libélulas Los míos no se ven, parecen células Ustedes no salen con nosotros, Neverland Pero por si acá Tengo mi casa rodeada de palos y no vivo en el campo Y cuando les mando se van a ver Por eso le puse el área al quincecarpo Tengo códigos que no voy a revelar Y bajo el hoodie, la treinta C La clóset inseguro, flor, yo el ponta D Y te vamos a dar que yo si doy el ok Le más duro aquí fuera tú Si yo no estuviera No te sale lo di, hueputa Porque no lo eres ni lo eras La tengo bajo el Uri Hasta allá arriba en Florida Del que quiera biflo, vamos a hacer carnemolida Nigga sin cojones, ¿de dónde you from? Voy pa' tu casa a cobrarte como Don Barriga Ramón Va muerto COVID, atrás del portón Por eso debajo el hoodie Ando con la cuarenta llegando a tu Uri Debajo del Uri Venga chelos de treinta, cabrón, te pa' escurrir Debajo del Uri, del Uri, del Uri Cabrón, ¿qué pasó? El Uri, el Uri, el Uri, el Uri Te mueres tú o te mato yo Real hasta la muerto, ¿oíste, cabrón? Ronquen lo que ronquen La historia no cambia Los que pegaron el tráfico fuimos nosotros Brrrr Eradime Brian El minor millonado Los intocables, ¿oíste, bebé? Adentro y afuera a la prisión Brrrr Eradime Chris Jai El único que anda en Lamborghini en Puerto Rico Jajaja Eradime Gaby Music Eradime Nino Jajaja Los marcianos, ¿oíste? Igual a gran puta Las leyendas nunca mueren dos con Izum Eradime Norton Este es pa' todos los hermanos míos que están presos Y pa' todos los hermanos míos que tienen la puta que le prendían fuego Brrrr El minor millon La familia, los marcianos La familia, los marcianos La familia, los marcianos La baby me envía una foto Me dice que esto quede entre nosotros Y muchos corazones rotos ¿Será que el novio la dejó? Siempre me busca Cuando haces pelea Él la hizo cambiar Bebecita, está más rica que ayer Qué bueno fue volverte a ver Se ve que no te sabe querer Conmigo te ves mejor que con él Bebecita, está más rica que ayer Te lo juré que me volverte a ver Se ve que no te sabe querer Conmigo te ves mejor que con él Él no te ama como yo y tú lo sabes Estoy jorando que esa relación se acabe Baby, mientras tanto estoy rula y en calle Esperando que te escape y me llame Baby, te puse en mi contra esta celosa Te dejaste de esa lengua venenosa Mami, tío, somos frikis, otra cosa Él no te lo mete con juguetes, mi esposa Tu punto débil es, yo lo conozco Te lamo el cuello, te besé el toto En cuatro te pongo y te lo meto completo bien hondo Y te llené a chorro Bebecita, está más rica que ayer Qué bueno fue volverte a ver Se ve que no te sabe querer Conmigo te ves mejor que con él Bebecita, está más rica que ayer Te lo juré que me volverte a ver Se ve que no te sabe querer Conmigo te ves mejor que con él Él no ha podido hacer que tú parezca amarme Te diste cuenta que no es fácil olvidarme Yo te fallo y lo que ha hecho es de quitarte Por eso ni te busco, tú ni puedes lastimarme Si tú me perdonas, te perdonas lo que hicimos Ustedes no son ni las mitas de los que tú y yo fuimos Yo era un ignorante y manejarlo, no supimos A veces lo que damos no es lo que recibimos Que ni tengo tu contacto, pero si tú quieres Sigo siendo el nene y me escribe Tírame el DM, no pa' estar peleando Tú no eres Shakira, ni yo pique Que ni tengo tu contacto, pero si tú quieres Sigo siendo el nene y me escribe Tírame el DM, no pa' estar peleando Tú no eres Shakira, ni yo pique Y me envió una foto Me dice que toque entre vosotros Y muchos corazones rotos ¿Será que el novio la dejó? Siempre me busca Cuando le pelea Él la hizo cambiar Bebecita está más rica Que ayer Que bueno fue volverte a ver Se ve que no te sabes querer Conmigo te ves mejor que con él Eh, 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 eh Regal hasta la muerte, baby Regal hasta la muerte, baby Regal hasta la muerte, baby La oleada La mujer Con tu cable, oíte, baby Espera cabrón, y todas esas noticias Cabrón, eh, que papi Nos jodimos con Chaya en 2023 Todas esas mujeres ¿Qué es lo que hay? A perderla, brother Un símbolo sexual ya Esto es para esta altura ya Pero cabrón Y todas esas canciones Y todo eso ¿Qué es lo que hay? Se van globales Cuando me dedican canciones Ya van por dos Ya globales Pero tú tienes que decidirte Real G o Plumaluma ¿Qué pasó, cabrones? Fares Real g estaba muerto Fecho, детarme, bichos Brr Real g estaba muerto, ¿ mobility cabrón? De bajo de Luri Ando con la cuarenta Llegui De bajo de Luri Le enganche los T-30, cabrón Te es fancurría De bajo de Liri De Luri Cabrón ¿Qué pasó? El Uri, el Uri, el Uri Te mueres tú o te mato yo Debajo del Uri Ando con la 40 llegando a tu Uri Debajo del Uri Le enganché los T30, cabrón, te fue el curry Debajo del Uri, el Uri, el Uri Cabrón, ¿qué pasó? El Uri, el Uri, el Uri Te mueres tú o te mato yo Se me llenaron de sangre las Naila Prendimos la Jordan en la cara y le hicimos el fake Rojo, Chicago, la 45 La máscara del demonio, Samurai 4, 7, 40, a los 30 Yo tengo más números que Spotify Y nos vamos a meter pa' la calle 3, 7, vamos a meter chulín, culín, chunfly Debajo el pa' de cabros a los nenes El rey y Draco ya tienen Cabrones, yangue, yangueando Se mueren fácil uno de esos weekendes Más cajas de barra ya vienen Un palo nuevo que quiero que lo estrenen Que los mandes a pintar todo el Raiden Pa' que cada vez que yo lo prenda tuene Y mamame el bicho, tú y tú a tu corilla El malo es malo con pistola, cuchilla El mijo casi todos son asesinos Y el más pendejo mínimo es un pillo Le pido yo que los míos no me fellen Que nunca dentro de la prisión se me guayen Que no vean un enemigo y no hagan nada Y digan que ese era un problema de calle Toda la banda con los drum, con los drum, con los drum Tal que se giró, después en paz descansó Soy de uno, no de dos, no de dos, no de dos Él también estaba el mago, el más rápido ganó Se murió Debajo del URI, ando con la cuarenta llegando a tu URI Debajo del URI, me enganché los T30 cabrón, te fue el curry Debajo del URI, del URI, del URI Cabrón, ¿qué pasó? El URI, el URI, el URI Si eres tú o te mato yo Ya tengo debajo el URI, por si hay nebula Por si salen insectos libélulas Los míos no se ven, parecen células Ustedes no salen con nosotros, Neverland Pero por si acá Tengo mi casa rodeada de palos Y no vivo en el campo Y cuando le mando se van a ver Por eso le puse el área al 15 cabrón Tengo códigos que no voy a revelar Y bajo el URI, la 30 C La clóset inseguro, Flochel, ponte a D Te vamos a dar que yo si doy el ok El más duro aquí fuera tú Si yo no estuviera No te sale lo de hijueputa Porque no lo eres ni lo eras La tengo bajo el URI Hasta allá arriba en Florida Del que quiera vivirlo Vamos a hacer carne molida Nigga, sin cojones, ¿de dónde you from? Voy pa' tu casa a cobrarte Como dos barrigas, Ramón Pa' muerto COVID atrás del portón Por eso le pago el URI Ando con las 40 llegando a tu URI Debajo del URI Me enganché los D30, cabrón, te percurrí Debajo del URI, del URI, del URI Cabrón, ¿qué pasó? El URI, el LUI, el LUI Te mueres tú o te mato yo Real hasta la muerte, ¿oíste, cabrón? Ronquen los que ronquen La historia no cambia Los que pegaron el tráfico, fuimos nosotros Brrr Era Imeh Brian Los intocables, ¿oíste? Adentro y afuera de la prisión Brrr No era Imeh Chris Jay El único que anda en Lamborghini en Puerto Rico Jajaja Era Imeh Gaby Music Era Imeh Nino Jajaja Los marcianos, ¿oíste? Igual a la gran puta Las leyendas nunca mueren dos con Isun Era Imeh Norton Este es pa' to' los hermanos míos que están presi Pa' to' los hermanos míos que tienen la puta que le prendían fuego Brrr El minor mi yo gan La familia a los marcianos ¡Suscríbete al canal!